¿Y el hermano Manchado no vino? ¿Dónde se habrá quedado? Aplausos para la hermanita que defiende al más chiquito, oye, qué mala onda. Yo se aviento al paso. Hay que poner orden, ¿no? El hermanito Manchado. Esto es Hechos Meridianos, ya saben que nos vamos de la mano con la información hasta las 2 de la tarde, Cristian. Que queda como lección de vida, yo creo. ¿Será? Pues yo creo, sí. Bueno, ¿qué opina usted? Ahí están las redes sociales, estamos en vivo y en Facebook en arroba Hechos Meridianos. Este es el menú de los hechos. Tristemente ya no nos sorprende, pero sí, sí nos indigna y mucho. Un policía municipal en activo comandaba una banda de asaltantes en Zapopan, Jalisco. Entre los integrantes estaba el hermano de este policía y una mujer. Hace poco más de un mes dieron su último golpe. Son datos sobre seguridad. Durante septiembre el número de homicidios dolosos bajó 13.9%. Como le decimos de cosas, los pleonasmos que cometemos, sí, más comunes. Decir el puño, cuando la cierras se forma el puño. Mano, mano. Le hemos platicado de este caso, alumnos de la secundaria técnica. Cámara de Diputados inició la discusión del paquete fiscal 2020. Hola, Mori. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. De sorpresa en sorpresa. De sorpresa en sorpresa, esta es una gran sorpresa. Me encanta la idea que Belinda está lista para estar en los escenarios. Ya lo hemos visto. Un espectáculo generacional que está repleto. Ubíquenme. ¿Y si son ellos de esa generación? Yo también siento. No. O sea, bien podrían estar en los noventas pop tour. Y pisaron los dos mil. Híjole, Yair es más grande que nos... ¿No? No, ¿verdad? Bueno, ahorita te voy a decir qué pasó con Yair. Yo creo que se desfasaron. No, no, no va a saber cómo no. Mira, para que ustedes mientras hagan cuenta, pegue de carreras y escenen los dos miles. Ok. Bueno, muy bien. Gracias, Moni. Gracias. Vamos a la pausa. Sí, son dos. Tremenda imagen del día. Es el momento de una explosión en calles de Paraguay. Un joven anoche fue golpeado en la cabeza. Y que estaba constantemente asomándose, sacando la cabeza, ¿no? Parado sobre esta línea amarilla, que es la que te dice cuidado, se asomaba, ¿no? Como muchos cuando nos... Que ahí fue cuando, en una distracción... Pero a lo mejor el error fue haber traído los audífonos. El golpe y no escuchar el sonido. Qué terrible, terrible historia. Una persona... Al inaugurar el séptimo encuentro de jóvenes de la Alianza del Pacito, se inundó, se inundó el Hospital Materno Infantil allá en Pachuca y ya son cinco los congresos locales que avalan la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el año dos mil veintiocho, Tabasco, la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Sinaloa. Hoy el secretario de Gobernación presentó el plan en Tlaxcala. Vamos a la pausa. Son cuarto para las tres. Álvaro López Sordo. Se me hace que uno de sus compañeros estaba de necio, que no era fuera de lugar. Yo creo. Dijo, ya, no puedo tragar con mi Tlaxcala. Yo creo que al infierno. ¿Vas a renunciar o qué? Es una posibilidad de que estamos... ¿No? No todo. Ah, ok, ok. Sí, ya casi me voy. ¿Qué alem es? No, no es mal, ¿no? No, me voy. Casi dos. Fernando Ortiz, ¿verdad? ¿Cómo se llama el árbitro de ayer? Marco Antonio Ortiz. Ajá. Ay, no manches, uno nació... ¿Y quién dijo...? Creo que es de Irapuato, no sé. ¿Y quién dijo algo? Es un inédito diálogo entre el surrealismo europeo y el mexicano. México, herencia y orgullo. Y para despedirnos una muy bonita noticia. Regresan los mexicanos.